Se revela el juego de poder en República Dominicana. Luis Abinader y Leonel Fernández pactan la Junta Central Electoral. ¿Qué los llevó a este acuerdo? Pero también, ¿qué provocará en el PLD de Danilo Medina esta nueva realidad? Quizás el cambio sea más bien económico, pero lo cierto es que en cuanto al ajedrez político de la República Dominicana, las fichas se siguen moviendo de manera similar. En el 2000-2004, Hipólito Mejía tenía el control de la Junta Central Electoral. Luego, Leonel a su llegada nueva vez al poder procuró lo mismo. Pero Danilo Medina también intentó hacerlo y quizás lo logró hasta cierto punto en el periplo que va desde el 2012 al 2020. Y ahora vemos que Luis Abinader no podrá decir que tiene el control de esa Junta, porque la realidad, lo fáctico es que esa Junta es más de Leonel que de Luis. Pero hay un acuerdo que de plano no sabemos cuál es, porque es incomprensible que un presidente estando en el poder delegue, no control, influencia en un estamento de poder tan importante como lo es la Junta Central Electoral. Y esta premisa nos lleva a la conclusión que el esquema de negociación que se dio para esto vino no de parte de Luis, sino de Leonel Fernández. Y esa otra realidad nos lleva a una pregunta. ¿Qué se dio Luis Abinader en esa negociación y qué se dio de antemano Leonel Fernández en la misma? Y eso nos lleva al escenario del año 2024, porque una Junta Central Electoral no hace más que garantizar un proceso de votación que sea pulcro y a su vez luego avalar a, digamos, a quién ganó. O sea que en función de la cosa que hace o ejecuta un organismo, usted puede entonces ir infiriendo cuáles son los intereses reales cuando un grupo se propone tener control del mismo. Lo ya antes descrito nos lleva al año 2024. Lo que está en juego aquí es precisamente lo que va a ocurrir en el año 2024. Y ocurre que de cara a esa fecha solo hay dos variables de cara a Luis Abinader. O sigue en el poder o no sigue en el mismo. Llegado a este punto, la cosa como que comienza a ponerse más clara. Las nubes, la neblina se disipan. Pero antes de seguir, hay que establecer un aspecto muy vital, muy sensible, muy revelador en todo esto, señores. Luis Abinader es un elemento del empresariado que está pactando y entendiéndose con Leonel Fernández, que es un individuo en el escenario político que no es grato de cara a ese empresariado. Porque la razón por la cual los empresarios de la élite dijeron, bueno, pero si el PLD pasó de ser político a un grupo político a empresario que se convirtió en un emporio que nos hizo competencia, según ellos, desleal. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos pasar de lo empresarial a lo político? Y es bajo ese esquema, bajo ese mantra, que se da la realidad de que tenemos a un empresario siendo presidente de la República Dominicana. Pero ese mismo empresario se está entendiendo con un elemento que la élite no quiere que vuelva al poder. Eso es, reitero, muy revelador, muy sensible, porque es un reflejo de que Luis Abinader podría tener su propia agenda, su propia hoja de ruta de cara a sus intereses. No podemos pensar que Luis le está pichando el juego económico a un sector externo ajeno a él. No, lo que está haciendo Luis Abinader a ese segundo, entendiéndose con un elemento que no es del agrado del mismo empresariado que le dio la aprobación a él para que fuera presidente, es algo que causa ruido en el esquema de cómo se ha construido el juego de poder luego de, precisamente, la victoria de Luis. Dicho esto, nos vamos entonces al año 2024. Dos variables. Luis sigue o no sigue en el poder. ¿Qué le garantiza a Luis Abinader que, si él no puede ser el candidato presidencial del partido, preservar una cuota de poder y que sea, entonces, a futuro, la opción legítima del mismo? Bueno, pues, el mismo libreto que llevó a cabo Leonel Fernández en el año 2000. Salir del poder con un plan para retornar al mismo cuatro años antes o después, más bien. Cuando dije, este plan vino de la mano de Leonel Fernández y fue Leonel quien lo adentró en él, me refería precisamente a eso, porque Luis Abinader no tiene la seguridad, la garantía de que en el dos mil, a plenitud, al cien por ciento, de que en el dos mil veinticuatro podrá tener la cancha abierta. Pero tampoco tiene la garantía de que ese mismo PRM respetaría algún pacto con él para propiciar o estar de acuerdo de que él vuelva a ser candidato en el año dos mil veintiocho o dos mil treinta y dos. Tendría que pelear todo eso. Aparentemente, esto es lo que Leonel Fernández le ha hecho ver a Luis Abinader. Pero aquí hay otro factor. Supongamos entonces que Luis no puede y que pacta con Leonel para que él le tape la silla durante cuatro años. ¿Qué bendita garantía tiene Luis Abinader de que Leonel Fernández va a respetar ese pacto y va, digamos, a entenderse con él para que en el dos mil veintiocho Luis sea el candidato genuino y gane las elecciones? La respuesta es, lamentablemente, no lo sabemos. Ahora, lo que ellos pactaron, ustedes pueden estar seguros que va en esa dirección, porque esa nueva Junta Central Electoral tiene como función preservar los intereses de un grupo de cara a las elecciones del año dos mil veinticuatro. Un grupo que está bailando entre Leonel Fernández y Luis Abinader. Y aquí lo único que hace ruido es que Luis podría estar propiciando, bajo el esquema de que eso es lo que le conviene, la vuelta al poder de Leonel Fernández en el dos mil veintiocho, en caso de que él no sea candidato. Ahora bien, si él logra ser el candidato, la cosa cambia y se hace entonces más compleja. Aquí cabe preguntarnos si es que acaso Leonel Fernández habrá aceptado su nuevo rol histórico de ser un elemento que propicie que otros lleguen al poder, siempre y cuando no sea Danilo Medina o un candidato de él el que ocupe ese poder. El deseo de no ver a Danilo Medina o su danilismo tener alguna otra victoria en el PLD tan pero tan fuerte internamente en Leonel Fernández que haga que él mismo sacrifique la posibilidad de llegar al poder, de picharle el juego a otro, en este caso Luis Abinader, para que impida eso. La respuesta a esa pregunta está en el fuero, en la privacidad, no en la intimidad de Leonel Fernández. Ahora, agárrense. Pregunté al inicio, ¿qué va a provocar esto en el partido de la liberación dominicana? Es decir, el hecho de que Román Jaques sea el presidente de la Junta Central Electoral o va a propiciar una estampida, no va a propiciar que más elementos que estaban dubitativos en torno a si irse o no de ese partido lo hagan. Esto que acaba de ocurrir, esta nueva victoria de Leonel Fernández, esta vez en la Junta Central Electoral, lo que va a hacer es eso, que salga más gente del PLD convencida de que ya allí no hay nada que buscar. Seguimos trabajando con el tema del ataque a la plataforma impolíticamente correcta de elementos externos que han afectado la monetización, pero también el alcance y muestreo de los contenidos de la plataforma en YouTube. En lo que se resuelve eso, vamos a solicitarles que se sigan suscribiendo, que activen la campanita y que nos apoyen en el otro canal de Aneo Di Santos, que es el canal Espejo, así como nuestra plataforma de análisis de geopolítica Terradar 3.0. Y también un saludo a la gente de la diáspora que se mantiene conectada con República Dominicana a través de los resúmenes que hace www.controlandoelegido.com Elegido con J porque se refiere al barrio de Santiago. Eddie Olivo todos los días hace resúmenes de las opiniones y los análisis de un humilde servidor Aneo Di Santos. Teníamos pendiente un análisis sobre las elecciones de Estados Unidos. Mucha gente enfocándose en quién ganó, quién va a ganar, que si Biden, que si Trump. Pero aquí hay algo mucho más revelador que desmonta un mito. La creencia de que en Estados Unidos habitaba o reinaba una cúpula del poder profundo que era homogénea y que tenía una única intención. La forma tan férrea en la cual se está librando esta lucha por el poder en ese país revela que eso no es así. Lo que tenía Estados Unidos hasta este punto en su historia era una especie de élite detrás del poder bipartita. Es decir, elementos que habían llegado desde la génesis o la confección de esas estructuras de poder a un entendimiento. Vamos a ponerlo como un pacto de caballeros para que se diese una alternabilidad en el poder y con ello a su vez pues la variación internamente de la forma en que se manejaba la sociedad. Por alguna razón histórica ese pacto se rompió y esas dos élites han acudido entonces a un terreno mucho más violento para reclamar la posesión del poder. Cuando Donald Trump hablaba de hacer retornar los trabajos de las industrias a suelo norteamericano, estaba reflejando con ello precisamente la visión económica de una de esas élites. Pero cuando Biden, cuando el mismo Barack Obama en su momento hablaban de que Donald Trump no entendía la visión globalista, estaban haciéndose eco, más bien o reflejo palpable de los intereses económicos que tenían esa otra élite. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió que llevó a que se rompa ese pacto de caballeros entre esas estructuras del poder profundo? Y aquí tenemos que irnos al año 1978 con la llegada al poder en China de Deng Xiaoping, que es un elemento que podría catalogarse como el auténtico padre de China, no Mao Zedong. Porque si China hubiese seguido aplicando el libreto económico de Mao Zedong, lo cierto es que hoy día estuviese en el zafacón de la historia o más bien económicamente en paralelo con Haití. Cuando Deng Xiaoping decide abrirle las puertas de China al mundo, comienza a darse ese proceso en el cual las grandes corporaciones norteamericanas se percatan de que su patriotismo hacia el tío Zhang no estaba directamente vinculado a la tierra de Norteamérica como tal, sino a sus intereses. China descubrió que no existía tal patriotismo norteamericano. China descubrió que las corporaciones, las grandes marcas de ese país, lo único que perseguían eran sus intereses. En el momento mismo que esas grandes corporaciones descubren que pueden hacer más dinero en China que en su propia tierra, entonces se comprometen con China a un nivel tal que sacrifica la realidad de Estados Unidos como potencia mundial. Pero al mismo tiempo, esto encierra a esas grandes corporaciones en un dilema. Por lo siguiente, señores, China cada vez que hace negocios con una de estas grandes empresas, le exige como parte del paquete para permitirle entrar a su territorio a hacer negocios que tiene que entregar know-how de lo que hace. Planos, ingeniería, software, etc. ¿Qué hace China con eso? Bueno, durante mucho tiempo, China se limitó a copiar eso. Pero hoy día, China está copiando y está mejorando. Por eso es que usted ve que si Estados Unidos tiene a Amazon, China tiene a Alibaba, porque ha copiado el modelo y lo ha mejorado. Estas mejoras son una competencia que con el tiempo se va haciendo más grande precisamente a esas mismas corporaciones norteamericanas que sacrificaron su compromiso con Estados Unidos por hacer negocios con China porque su compromiso real es con sus bolsillos y sus ganancias. En nuestro análisis, el asunto va por ahí. La lucha política que tenemos hoy día en Estados Unidos es la extensión de esa lucha entre esas dos élites del llamado poder profundo. Una o una parte que quiere hacer retornar los negocios a Estados Unidos, los que se hacen en China. Y la otra parte que simplemente quiere seguir expandiéndose en China y qué sé yo, cuando viene a ver en buen dominicano hasta en Rusia, pero arriesgándose a que con el paso del tiempo esas mismas empresas queden suplantadas por ofertas chinas que, por cierto, ya están invadiendo el resto del mercado global, ¿no? Cuando a Mende han copiado el modelo norteamericano y lo han mejorado y están comenzando a invadir el mundo. Por eso es que a China le interesa el tema ahora de la globalización. No se trata de Biden y Trump. Se trata de dos modelos. Uno que quiere desarrollar la economía interna sobre la base de hacer que vuelvan a Estados Unidos todas esas empresas y sus empleos, etc. Y la otra que quiere seguir expandiéndose. Pero hay un aspecto que nadie ha tomado en cuenta y que compromete históricamente a Estados Unidos. Señores, la clase política norteamericana, tanto en los demócratas como en los republicanos, se ha quedado sin relevo joven. El único elemento que podemos destacar, y es más una excepción que la norma, fue Barack Obama cuando llegó al poder. Cuando usted examina quiénes han sido los candidatos presidenciales de Norteamérica a partir del año 2000, se percata de que son todos personas viejas entradas en edad. Estados Unidos necesita revigorizarse, oxigenarse con elementos políticos jóvenes, pero aparentemente no los tiene, porque las ofertas de poder político que le ha estado presentando a la opinión pública en ambos partidos son elementos ya pasados de los 60 años. En Estados Unidos tenemos a este punto una gerontocracia que abrumada por el nuevo espíritu de los tiempos, amenaza con convertirse en una total caquistocracia. ¡Suscríbete al canal!